Se emociona, no razona, no lo puedo controlar Se emociona, no razona, y me empieza a cantar Me encanta así, así Cada vez, cada vez que lo veo hablar Mettiendo la espalda, piernas, y mi corazón llena Se emociona, no razona, no lo puedo controlar Se emociona, no razona, y me empieza a cantar Me encanta así, así Here I go Hey, hey Cuando escuche esta canción Mi corazón quiere cantar así Oh, me canto así, me canto así Cada vez que lo veo pasar Oh, mi corazón se enloquece Cada vez que lo veo pasar Y me empieza a palpitar Así, así Oh, mi corazón se enloquece